Poco a poco se van conociendo más detalles de la relación sentimental entre Fátima Flores y Javier Milley. Las demostraciones de cariño entre ambos han ido creciendo en las redes sociales, mostrando algunas intimidades del vínculo cotidiano. Si algo faltaba era el diálogo cara a cara con una de las partes. Y eso ocurrió en la tarde del martes, cuando la humorista habló en un móvil con el diario de Mariana, América. El amor en tu vida, según nos hemos enterado. ¿Estamos en condiciones de confirmar esto? Y sí, ya lo hemos confirmado los protagonistas. Ya te tiran mensajes por las redes, todo. ¿Cómo estás con la noticia? Bueno, ahora te vemos en América, entiendo que viniste por razones laborales, así que te vamos a estar viendo por acá. Pero bueno, se vienen las elecciones, ¿te podemos llegar a tener de primera dama? ¿Vos decís? ¿Te imaginás en ese rol? Ay, mira, no me gusta pensar nada, ese tipo de cosas. Nada, estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo, obviamente, como ya saben. Estoy muy feliz, estoy pasando un momento lindo, estoy feliz. Entonces, no tengo mucho más para decir que eso. Obviamente que vine acá por una reunión con Marcelo y con los chicos, con Chato y con Jope. ¿Para el bailando? O para otra cosa, contame, chusmeame algo. No puedo decir... Ay, no, 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 no quiero, no quiero contar. Para el bailando, ya lo contó Mariano. Estaría bueno, estaría bueno para bailando. Fátima, preguntarte primero, hola, Pepe Ochoa, te felicito, me encanta que hayas podido volver a confiar en el amor. En el MOBI, Fátima habló del supuesto conflicto legal con su ex Norberto Marcos luego de la separación tras 22 años de vínculo profesional y afectivo. Además, le restó importancia a su hipotético rol de primera dama en caso de que Milley gane las elecciones. Preguntarte un poco, obviamente, trascendió esto de tu ex marido que está enojado, que se quiere quedar con tu nombre artístico y que te empezaría un juicio. Saber un poco sobre ese tema. No, no es cierto, no es cierto para nada. No hay ningún juicio de por medio, en absoluto. Somos dos personas que, obviamente, fuimos una familia hermosa y, obviamente, que queda, que está el sentimiento y que somos dos buenas personas, así que nunca podría pasar eso, es lo que tengo para decirte, y no mucho más que eso. Ahora, para un poquito. Voy a seguir adelante con mi trabajo y con mis funciones, sigo con mis shows, con mis giras. Y hablando de trabajo, Pátima, porque me están diciendo que Marina dijo que ibas a ser de Patricia Bullrich. Esto es muy polémico, si llega a ser de Patricia Bullrich, la novia de Milley es fuerte, digamos, en términos de momentos de campaña, claro. Pero... Eh, pero ¿por qué fuerte, eh? Si Pátima siempre me invitó, estamos. Y yo siempre me invitó. No va a ser la primera vez, no va a ser la primera vez porque ya la hice. No, yo ya la hice, ya la vengo haciendo hace años a Patricia, así que ¿por qué no podría hacerla ahora? Bueno, ahora hay intereses, ahora hay intereses, claro. Ahora competiría con Javier Milley, por lo tanto, si la haces mal, van a decir que están favoreciendo a Javier Milley. Si la haces demasiado bien, por ahí se enoja a Javier Milley. Y fíjate que tiene un mal carácter, ¿eh? ¿Tiene un mal carácter? ¿Qué tono tiene un mal carácter? Pero eso es ningunidad de la carrera de Fátima Flores, que hace años Fátima... La uno, la uno, Fátima, la uno total. Ahora... Bueno, Seferino, pero escúchame, Seferino... Seferino. Seferino, si yo soy una actriz, una actriz y una comediante que hace años que hago diferentes personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora? No sé. Pero vos me estás diciendo que tendría que estar condicionada, en absoluto. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Fátima! Andrea, te felicito, ¿cómo estás? Me persigno. Claro. ¿Cómo estás, André? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Quería preguntarte, ya hubo encuentro familiar y sé que se van a ir a Punta del Este de Viajes juntos. Mirá, no quiero decir más nada. Quiero, de verdad, preservar un poquito. Está un taclerísimo, la dejamos... Pero ya conocés a la familia. A la hermana, fundamentalmente, ¿no? Claro, es que me acaban, te juro, de interceptar. Ahí bajé del ascensor, es más. Yo vine, vine tranquilita, no tenía idea de qué iba a pasar todo esto. Mirá, lo que te digo es que estamos muy bien. Sí. Cuando uno está bien, yo creo que eso se refleja, se refleja la cara. Uno no puede evitar contar que está bien, que está feliz. Y me parece que está bueno decirlo. Obvio. Pero no mucho más que eso. Tampoco entrar a contar tanto detalle. Yo quiero saber algo, Fátima, lo último, lo último. Vos, cuando dices algo que no coincidís, le decís, digamos, esto me parece que te está yendo al día. ¿Tenés, digamos, ese lugar para opinar con tu novio? O Caparay, te parece todo perfecto lo que dices. Mirá, nosotros, eh... Nosotros, puertas adentro, no hablamos de trabajo. Pero es más que trabajo esto. Ni yo, el mío, ni él habla de él. Es el Estado. Va a afectar a todos. Bueno, pero justamente es el trabajo de él ese. Y yo no tendría por qué meterme a opinar de su trabajo. Sí, te tenés que meter a opinar. Claro, tenés que opinar porque, claro que tenés que opinar. Por supuesto, estás al lado. Para eso hay gente... Esa es la única razón a la que escucha. Déjanos tu comentario sobre qué te parecieron los dichos de Fátima y si llevé futuro a su pareja con Javier Mille. Ok, suscríbete al canal para más vídeos y apóyanos con un like.